Música Buenas noches estimados televidentes nos da mucho gusto estar con ustedes en una mesa más de diálogo y análisis creo que esta semana han seguido los dimes y diretes en cuanto a las autodefensas que sucede en Michoacán pero hoy llama la atención el tema guerrero un tema que vamos a ver en esta mesa y que para eso nos reunimos hoy Roberto Rico, ¿cómo estás? Bien ingeniero, con el gusto de saludarle a usted ¿Bienes para guerrero? Pues no para guerrero ¿Cómo guerrero? Gerardo Rodríguez, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto a todos Igualmente, Pepe Antón ¿Cómo estás Luis? Buenas noches, buenas noches a todos Bueno, pues vamos a entrarle al tema principal de Guerrero vamos a ver qué discutimos porque la verdad es que son dos personajes que físicamente se dieron en la chapa y hoy vemos que este ya el gobernador entró ¿Qué está pasando? Tratando de poner un contexto político en el que vamos, por eso estamos analizando el caso de Guerrero Guerrero se percibe por varios factores como el próximo Michoacán Guerrero tiene en la figura de su gobernador a un serio problema que declaró a un medio nacional hace apenas unos días me llamó mucho la atención la cabeza y decía Guerrero no necesita un comisionado cuando ya la cabeza de la nota es esa es que hay serios problemas y que él tiene temor de que el efecto o el caso o el fenómeno michoacano se replique en otros estados ¿Tú sí puedes mencionar su nombre de de la canaco? porque yo no he podido Bueno el líder de de los empresarios locales ¿Es Pío Quinto o Pío Quinto? Pío Quinto se ve que su familia era muy devota y Pío Quinto Damián Guato Sí algún hombre de de telenovela y del realismo mágico pero el caso es que estuvo en los medios de comunicación esta persona porque dio un discurso durísimo en contra del alcalde de Chilpancingo por estar vinculado al crimen organizado al menos así se lo acusa y terminando prácticamente el discurso sufre un atentado y a la mañana siguiente el alcalde estaba con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en una conferencia de prensa se le está descomponiendo rápidamente el tema a Ángel Aguirre y no sólo en lo político yo quisiera decir que hay factores que van más allá de la coyuntura noticiosa que hacen de Guerrero un foco rojo ¿qué hay similar entre Michoacán y Guerrero? últimos lugares en educación con un problema de gobernabilidad con el con la CENTE un gravísimo problema de rezago social un histórico problema de guerrilla y tenemos casos de corrupción emblemáticos Guerrero ha sido pues la cuna de grandes próceres de la corrupción en este país y algunos hasta los vuelven a elegir gobernadores entonces creo que lo que hoy está viviendo Guerrero es la antesala de Michoacán y es algo que prende los focos rojos para el gobierno federal porque ya de por sí ese frente es lo suficientemente riesgoso como para tener el caso de Guerrero o quién sabe mañana algún otro estado y además partiendo de que en Michoacán están dando resultado está saliendo pues al menos creo que los los criminales organizados se han replegado y hay al menos una noción del estado es decir la llegada de las fuerzas federales devolvió la presencia de la noción del estado porque lo cierto es que el gobierno municipal y el gobierno local estaban pintados eran una escenografía eran fachada el gobernador es de fachada es de utilería entonces el hecho de que hoy esté ahí un comisionado del gobierno federal si al menos hace que los que los criminales se replieguen y que el comisionado esté ejerciendo toda una estrategia que ya había criado la Secretaría de Gobernación entonces creo que van por el mismo el mismo rumbo además no hay conflictos todavía de intereses entre el comisionado el secretario de Gobernación el gobernador creo que están jalando por el mismo lado y eso va a traer buenos resultados seguramente la vara está muy alta ¿por qué no vemos los discursos de ambos? para ver cómo tenemos un video vamos a verlo yo me voy antes de que termine el mitin yo me voy a las 7.05 salgo de locotito supuestamente para que pues traté yo de escabullirme ¿verdad? pues yo siempre he tenido por un atentado ya me amenazaron dos veces de muerte entonces me escabullo me me escapo pero quien me estaba viendo ahí pues me estaba siguiendo la gente de Mario y se me puso unas personas atrás de la gente de Mario pero yo estaba yo rodeado por 5 o 6 personas asistentes personales de Mario Moreno Arcos y pues seguramente no se necesita ser muy muy un sesudo investigador salgo de locotito y a las 8 o 5 soy sufro un atentado donde muere mi nuera la señora Laura Rosas Prito primero veo que hay una camioneta que trae los vidrios del lado izquierdo nos rebasa esa camioneta trae los vidrios laterales abajo se asoman los tipos para hacer eso ahora se asoman nosotros sacan las armas y quien venía manejado en ese momento les alienta la camioneta pero no veamos ni siquiera que 5 segundos después se nos empareja otra camioneta y sin detenerse nos rafaguea ¿no? ta 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 así ¿no? pero después de eso nos están rafagueando por la parte posterior cualquier investigador lo digo puede llegar a esa conclusión bueno salgo de locotito me atentan contra mi vida el señor me tenía sumamente vigilado bueno pues este es Pio Quinto representante de la Canaco y lo que se nota yo no sé que culpabilidad tenga uno u otro pero se nota que en Guerrero algo pasa como dijo Pepe ¿por qué? porque uno es representante de una cámara de comercio y el otro es el presidente municipal ¿por qué no vemos la parte de lo que dijo el presidente municipal para terminar ya con esa parte? Lamento que se hagan estos comentarios esta declaración que hizo el profesor Pio Quinto Demián Guato en el sentido de señalarme sin ningún elemento sin ningún fundamento y es algo que insisto me lastima me ofende en el buen nombre que yo he construido aquí en Chilpancingo yo me he dedicado a trabajar con honradez con transparencia seis veces he participado como candidato las seis veces he ganado y por supuesto el señor no tiene ningún elemento ofende me ofende a mí me ofende a mi familia me ofende a una institución como es el ayuntamiento de Chilpancingo y eso es es muy lamentable yo quiero él he pedido a la Procuraduría General de la República a la Procuraduría del Estado a efecto de que se abra una investigación y que se pueda ir hasta las últimas consecuencias pero sobre todo quiero dejar algo muy claro me interesa que se haga esta investigación y que se castigue a quienes resulten responsables por este crimen tan arcero que se cometió a la nuera de Buzo Pioquinto Damián Huat yo creo que yo fui muy tolerante en la actitud que él asumió yo fui con toda responsabilidad a Locotito a una asamblea con mis comisarios allá buscando un acuerdo un arreglo para que mejoremos la seguridad en esa zona y este señor aprovechó ese foro ese espacio para agredirme para insultarme y yo fui tolerante en todo momento y por supuesto habré de ser tolerante porque yo soy un hombre que me he conducido siempre dentro del cauce legal y insisto yo lamento mucho que este señor asuma una actitud de este tipo hasta hace dos o tres meses él presumía la amistad que tenía conmigo nomás de repente cambió el señor desconozco cual sea el trasfondo que tenga todo esto pues la verdad yo no creo en esa amistad porque para que haya habido balazos para que había todo lo que se dijeron la amistad está deteriorada o nunca existió tú Pepe y Gerardo Roberto qué opinas sobre el tema guerrero pues bueno retomando algo de lo que reflexionaba Pepe en la mesa el tema de la descomposición que vive el estado de Guerrero no es nuevo y lo recordamos desde el levantamiento del ejército popular revolucionario el EPR cuando fue el suceso de Aguas Blancas o sea el estado de Guerrero siempre ha sido siempre ha sido un caldo de cultivo para conflictos de índole social hoy de nueva cuenta y con el escenario que se ha vislumbrado en los últimos en los últimos años en el país con el incremento de la violencia que ha existido pues Guerrero no ha escapado justamente de ese flagelo y hoy el escenario que está viviendo Michoacán al ser y compartir una frontera natural con el estado de Michoacán pues difícilmente ha generado condiciones buenas para que exista paz y tranquilidad en aquel estado el tema es muy crítico en el sentido de que hoy lo que lo que le pasó simplemente al dirigente de la Cámara Nacional de Comercio allá en el estado de Guerrero pues bueno es el reflejo de lo que ha estado aconteciendo en los últimos años en el estado de Guerrero y que han sido diversos crímenes y que este ha sido un suceso uno más de muchos que han estado aconteciendo allá bien dice Pepe creo que el pesar que tenemos ahí es el gobernador Ángel Aguirre Rivero que no se ha asumido como un gobernante diligente ha sido muy es su segundo periodo pero no ha sido un gobernante diligente y no ha ayudado ni siquiera a contribuir a que se conserve la paz a que se tempere los rangos de violencia que existen en muchas partes del estado de Guerrero y que bueno más aún las ha agravado porque de ahí comenzó a detonar el escenario del tema de las policías comunitarias si bien recordamos hace alrededor de un año y que ese escenario pues ha prevalecido y ha generado otro tipo de focos en el país y que lo que decía este señor Pío Quinto en su discurso contra el alcalde que en teoría derivó en su atentado fue justamente el apoyo a las autodefensas para entrar a tomar Chilpancingo la capital de Guerrero de eso estamos hablando nada más y nada menos hoy se erigen héroes pero difícilmente digo podemos vivir tras el escenario institucional que debe de tener nuestra república debe de tener tranquilidad y creo que el escenario que se estaba que se está viviendo tan solo en Chilpancingo pues bueno es el reflejo de muchos sitios más en el país de lo que está contando vamos a un corte si les parece y usted por favor que nos hace el favor de vernos en su casa escríbanos a vistobueno.tv arroba gmail.com y regresamos